Oye, pero lo acabas de decir, animal. ¿Se lo aceptó? ¿Qué? La palabra. Ah, ya, ya. Tú vienes con el pie chueco. ¿Qué hago con el pie chueco? Pie chueco. Esto es pie chueco. A ver, pie chueco. Pie chueco. No. Pie chueco. Más chueco. Más chueco. Más chueco. Más chueco. A ver, yo te ayudo. Yo te tengo que chocar. Yo te ayudo. Esto va a ayudar. Ahí está. Así. Vas a venir caminando, contento, cantando, y te vas a encontrar, el celular es tuyo. ¿Sale? A ver, ahora sí. ¿Estás haciendo animal? ¡Ey, mira el celular! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Ahí! Me acabo de acordar de algo. ¿Qué? Que tenía en la mano chueca. ¿La mano chueca? ¿La mano chueca? ¿La mano chueca? Sí, la mano chueca. Es tuyo. Es mi anda después. A ver, Pola. ¡Ey! Dale. Ahí está chueca. Ahí está chueca. Vas a venir cantando, bailando, contento, y te vas a encontrar el celular. ¿Sale? ¡Ah! ¡A ver, la, la, la! ¡Qué calla me abuela! ¡Espérate, la, la, la! ¡Uuuh! ¡Espérate! ¡Vaya el celular! ¡Espérate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! Yo me acordé de otra cosa. ¿De qué te acordaste? Lo que yo me acordé es que tú también traías... traía la boca chueca. ¡Ah! La boca chueca. ¡Eso ya no se fue ahí! ¡Espérate! ¡Espérate, mira! Yo si te soníte, encuentro tu celular, es tuyo, ya. Dale, pues. ¿Tuyo? ¿La boca chueca? Con la boca chueca. Cantando, feliz y contento. ¡Eso! ¡Espérate, mi hermano! ¡Espérate! 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 ¡Se acuerde de otra cosa, mamón! Oye, ¿qué?! Estabas Visco. También quedabas Visco por el accidente. Visco. A ver. Con el pie chueco. Mano chueca. Boca volteada. Los ojos Visco. Cantando, bailando bien contento te encontraba tu celular. A ver. Estas palmas. 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 Los celulares. Espérate. Es uno. Es que yo te he visto. Ya, a ver. No, 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 no. Deja ahí. ¿Y ahora qué? Acabo de acordarme otra cosa. Ya me acordé de algo más. Si tú traías en tu mano una maleta. Si tú traías en la mano una maleta. ¿Vale? La cual tú no puedes soltar porque contiene una bomba. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te tiras en la bomba? No, mira. Esa bomba explota si tú la sueltas. Mientras tanto no pasa nada. Ya, ya. A ver. Ahora sí, a ver. A ver, ahí está tu maleta. Con la bomba si la sueltas explotamos todo, ¿sabes? A ver, mira. Pien chueco. Mano chueca. Toca chueca. Ojos briscos. Y en la mano una maleta. Cantando contento y te encuentras el celular es tuyo. No, 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 no. En el pueblo me llevan tus canciones. No me llevan a ver el celular. Y viene la operación. Ya, ya. Un celular. No va a estar. Esto no lo puedes soltar. No la puedes soltar. En la mano. Escucha la bomba. Eh. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Estamos pidiendo mi cerro? ¡Vamos! ¡Vamos a la gaspita! ¡Arran, arran, arran. ¿Vamos? ¡Ese lo voy a poner, Plurita! ¡Aaah! ¡Una luna! ¡Ah! ¡Tú te lo ganaste! ¡Ese es tuyo! ¡Aaah! ¡Agárralo! ¡Eaah! ¡Qué pasó! ¡Me voy a comenzar! ¡Aaah! en la cabeza en la cabeza tu rásquete no puedo bueno si quieres yo te puedo ayudar ahi esta ya ahora si ahi ya que esta es ahora a ver en la espalda ya la pasa otra vez ahi esta ahora si ahi ahora que ya venimos nosotros en la panza en la panza ahi 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 ahora que quieres ahi la rodillita ahi a ver mira a ver dale rascate ahi esta ahi porque te da pena ahi que te da pena a ver vamos a darle observacion Ay, 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 ay. ¡Ahí nos vemos! ¡Espérate, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Pórenme! Ponle los aplausos, no sé ayer. ¿舉 qué de aquí la gente no lo lee como trabajó? A ver, a ver, señores de bien. Mis compañeros y yo le damos todas las ganas del mundo para tener que trabajar. ¡Hacemos reír a ustedes! Pero si ustedes no aplauden, hoy en la hora no podemos hacer nada. ¡ichtenles aplausos y reciben! ¡Oye! ¡Pocayé! ¡Estáme! ¡Ya le edité una canción! ¿Qué canción? ¡Ya le edité una canción! ¡Mira! Se la puedo cantar después del público. ¡A ver, cántasela! ¡Ahí va! ¡Chiste! ¡Ahí va! ¡Ahí va la canción! ¡Tus ojos! ¡Tu boca! ¡Y tu palo, Carmen! ¡Él es muy famosa! ¡Él es muy famosa! ¡Él es muy famosa! ¡Él es muy comercial! ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¡Este es el de Maestro Olimpio! ¡Ahí está! ¡Amiga, venga! ¡Mira, tira! ¿Es una persona de contabilidad? ¡Así es! ¡Cuál es! ¡Ten cuidado porque te lo estás entrenando! ¡No! ¡Ya le edité una canción! ¡Vete para acá! ¡Aquí te quiero! ¡No hay nada porque si no me vas a conseguir! ¡Ay! ¡Ágale, tígame! ¡Arriba, tígame! ¡Ahúlcame! 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 ¡Esperate! ¡Ahúlcame! ¡A ver, espérate! ¡Mira! ¡Lo que pasa es que me sientes aquí! ¡No has hecho nada! ¡Ustedes no te pueden aplaudir! ¡No te pueden aplaudir! ¡No te pueden aplaudir! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tienes que hacer algo! ¡Estás haciendo animal! ¡Sóbrete! ¡Esperate! A ver, damelo. Dame que no me gusta hacerte nada. Que no me gusta hacerte nada. ¿Qué te pasa? ¡Mira! ¡Mira! Ahora sí ya vimos hasta mareados ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! ¡Mira! A ver, mira ¡Mira! 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 ¡Vamos a la PIS! Vamos a la PIS! ¡No! Y como estante de vacío ¡Lo vamos a pelear como en el viejo oeste! ¡ке tulicht que le quieres increíble! ¡Dégalo señor faz! Como en el viejo oeste cuando habían pistolero Es que no vamos a pasarnos como los caballeros ¡No, los caballeros fueron No!! ¡Como los caballeros! Vamos a echar de cuenta que estamos en un ring de box ¡Vamos por el mejor campeonato del mundo! ¡Solo tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Así es! ¡Ahora ven para acá! ¡Párate aquí en el centro! ¡Aquí aquí en el pueblo azul! ¡En el azul! ¡Aquí en el azul! ¡Aquí en el rojo! ¡Aquí en el rojo! ¡Párate aquí en el azul! ¡Aquí en el rojo! ¡Aquí en el rojo! ¡Párate! ¡Mira! ¡Vente! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí párate! ¡Aquí! ¡Nos vamos a batir tú y yo! ¡Espalda con espalda! ¡A ver! ¡Ponte! ¡Espalda con espalda! ¡Cabeza con cabeza! ¡Cabeza con cabeza! ¡Cachete con cachete! ¡No! ¡No! ¡A ver otra vez! ¡Espalda con espalda! ¡Cabeza con cabeza! ¡Así es! ¡Espalda con cachete! ¡Otra vez señor! ¡Por favor! ¡Espalda con espalda! ¡Espalda con espalda! ¡Cabeza con cabeza! ¡Espalda con cabeza! ¡Altele señor! ¡Vamos a ver tres pasos! ¡Y al ataque! ¡Diez pasos al ataque! ¡A ver! ¡Vale pues! ¡A ver decimos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Al ataque! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cuál ataque! ¡O sea pelear a batirnos! ¡Aaah! ¡Eres! ¿Sabes qué soy? ¿Qué tal? ¿Pues yo soy tu licuadora? ¡Ah sí! Pues yo soy tu batidora! ¡Ah sí! Pues yo soy tu malcajete! ¿Ah si? ¿Pues quién soy yo? ¿Quién? ¡El Chiquito Verde! ¡Ah! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Y vamos a batirnos! Aclarando! ¡Hombre caído no se le pega! ¡Ah! ¡Hombre caído no se le pega! ¡Hombre caído no se le pega! ¡Hombre caído no se le pega! ¡A ver! La gente no está en nuestro hábito, ¿sale? Dale, pues. A ver, y dice, empezamos. Una, dos, tres. Ahí va, 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 va. Venga, se va. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Caí! ¡No seas tramposo! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído no se le pega! ¿Sale? Abramos otra vez. ¡Hombre que no más se le pega! Aquí está el ring. Espérate, llega de con mi micrófono. Dale. Y gárate otra vez, me está auxiliando y se puede tocar un golpe. Dale. Ahí está, ahora sí ya. A ver. ¡Hombre caído no se le pega! 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 ¡Soy yo! ¡Me está haciendo planta! A ver, ¿me está haciendo trampa si o no? ¿Parete no? ¡No! ¡Sí! ¡Me está haciendo trampa! A ver, párateme ahí. ¡Párate ahí! ¡Ahora sí vamos a boxear bien! ¡Vamos a boxear que es! ¡Vamos a boxear! ¿Qué estás haciendo animal? Dale, me hay que pasar de morar que yo tengo maestro. ¡Ah, está con mestre y todas las cosas! ¡Sí, tráeme al maestro! A ver, ahí te va el maestro, es el... Dato Pelón, ahí está el... Dato Pelón, aquí va. Ah, es tu maestro. ¿Qué es mi maestro, Dato Pelón? ¿Cómo viste que se llama? Dato Pelón. Dato Pelón. Espérate, mira, yo ya encontré también a mi maestro. Ahí está. Está bien fuerte. Él es mi maestro. Ah, me sacó, ¿dónde? ¿Y esa cosa qué? ¿Sabes quién se llama mi maestro? Oye. ¿Eh? ¿Te sabes que pasa lo que yo jodé? Espérate. ¿Sabes cómo se llama mi maestro? ¿Cómo se llama? Mi maestro se llama el Tacha. ¿Cómo es el Tacha? Tacha Parrito, no lo ven. A ver, ve así. A ver, ¿qué hace tu maestro contigo? Ya, mi maestro, me pasas a sus paredes. A ver. No me la mano a la cabeza. Ahí no, digo, no sea así. A ver. Espérate, ya. Ahí está pasando sus paredes. Ahora, deja que mi maestro me pase sus poderes también. A ver. Pásame sus poderes, maestro. Espérame la cabeza. Ángale. Ahí está. Ahora sí. Ah. Ay. Ah. Ah. Se me metió el calzón. Espérate. A ver, ya sí, ya. Ya tengo el poder. Yo también le entro. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver. A ver. Oye, mano, lo bueno es que me quité, si no, mira cómo hubiera quedado. Sí. A ver, ahora voy yo. Ahora bien. ¡Jáme! 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 ¡Já! ¡Ah! Ahora sí, látigo negro. Ven a mí. ¡Jáme! 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 Ahí está, ¿qué más quieres? ¡Ah, no, ya te moriste! ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡Aquí me recordaste, señor! ¡Jáme!